A todos, un gusto para mí volver a estar aquí. Agradecer a todas las instituciones, a todos los intendentes, a los funcionarios, a los miembros de las diversas y distintas cooperativas. Pido para todos ellos un fuerte aplauso por estar acompañándonos hoy. Yo creo que hay momentos... no me acuerdo el autor, pero decía una frase que se aplica maravillosamente para estos momentos. Dicen que hay momentos que estamos tan mal que tenemos que rediscutir lo obvio. Y la verdad cuando leía lo que maravillosamente explicaba el conductor, no era más ni menos que leer la naturaleza jurídica de la mutual o la naturaleza jurídica de la legislación de las cooperativas. Tenemos que volver a discutir y a rediscutir eso. Y yo creo que esto se acentúa por la visión, por la visión distinta que hay de cuando, como bien expresaban, les ha ido a tocar o como nos toca a nosotros a veces ir a la capital federal y tener que explicar ¿qué es la cooperativa o qué es la mutual para nosotros? Son diversas visiones de un mundo distinto. Cuando uno vive o nace en la capital, tiene naturalmente muchísimos servicios garantizados. Y gran parte de su historia la tiene alrededor del Estado y del mercado. ¿Por qué? Porque el mercado va donde hay negocios. Y por eso el mercado rápidamente se hace cargo de determinados servicios en determinados lugares. No en todos. Y ustedes de eso bien lo saben. Y el Estado, naturalmente, se inició en la capital federal y después se va extendiendo con los servicios. Entonces, el Estado y el mercado se reparten los servicios. Se reparten casi, te diría, la mayoría de la vida diaria en esas grandes como ciudades. Distinto de lo nuestro. ¿A qué dirigente del interior del interior uno le tiene que explicar cuál es la razón de ser de una mutual? ¿Cuál es la función de una mutual? ¿Cuál es la razón de ser de una cooperativa? ¿Cuál es la función de la cooperativa? Yo diría que inclusive lo que leíamos o el articulado al cual se refiere cuando hablan de la ley es antiguo al concepto propio de la mutual. Yo creo que, y estoy convencido, que esas legislaciones lo que hicieron fue en definitiva darle sentido jurídico a lo que ya estaba en sentido real. Recordemos, cualquier libro de historia que uno pueda acceder o cualquier relato o vayamos a las personas más antiguas, a nuestros fundadores de nuestro pueblo. ¿Qué pasaba? ¿Cómo era la vida? Llegaban acá los colonos, venían que vinieron a ser patria, se juntaban uno con otro, de acuerdo a cómo eran los pueblos o ciudades, la asociación mutual de socorro mutuo de los españoles, de los italianos, ¿o no? El club, la reunión, hasta las escuelas, por mucho tiempo a veces era algún lugar común o una casa donde alguna maestra le daba educación a unos u otros. Ese es el interior profundo. De ese interior es de tal manera que uno a veces pregunta la fecha de fundación de la mutual, de la cooperativa, del club y casi está ahí unos años distante de la fundación de la ciudad. Por eso es que yo digo que defender el mutualismo y el cooperativismo en el interior es defender mucho más que un frío articulado. Es defender nuestra historia, es defender nuestros orígenes y también es defender nuestro futuro. No hay, en muchas de nuestras localidades, miren, hacíamos con Abraham, nos daban un informe de 427 localidades y comunas, aproximadamente más de 200, 200, escuchemos bien, más de 200, los servicios los prestan cooperativas o motuales. Miren la importancia. ¿Cuántos de esos servicios que podríamos hacer referencias, es agua, luz, telefonía, televisión, cultura, deporte, sepelio, salud y así si quieren, seguramente me van a levantar la mano Martín, te olvidás de este, o no. ¿Cuántos de esos servicios, muchas veces, como sostener una actividad deportiva, como me decían, un club? Claro, es un servicio difícil que tenga superávit, muy difícil. Bueno, tiene déficit. ¿Saben por qué se sostienen? Porque la mutual, porque la cooperativa, nos tiene un fin de lucro, tiene un fin social. Se sostienen determinados servicios, tal vez con otros, que tienen un nivel de rentabilidad, para sostener la vida, el progreso y la finalidad de nuestros pueblos. Por eso creo que es increíble que esto que ya discutimos el otro año, tengamos que nuevamente volver a discutirlo este año. Y radica fundamentalmente en una gran diferencia de la concepción que hay en Argentina. Gracias. Gracias.